Hemos caminado ya en los siete municipios de aquí del Distrito 19 y nos encontramos con un prismo ya fortalecido, con ganas de enfrentar ya el proceso electoral que se avecina para el 2018 y hemos platicado ya con los líderes, sectores y organizaciones de cada uno de los municipios con que cuenta el Distrito 19 y vamos bien, vamos trabajando y vamos caminando. En Istepec, ¿qué tipo de trabajo se están haciendo? ¿Se está formando ahí el nuevo Comité Municipal? Sí, miren, ahorita no contamos con una directiva del Comité Electivo Municipal del PRI. Este domingo vamos a realizar una reunión para efectos de ponernos de acuerdo y sacar en unidad a los que nos van a representar como presidente y secretario general y los demás en cuanto a nuestro partido municipal, del PRI municipal. ¿Hay unidad en el PRI municipal? Ahorita ya hay unidad, hemos logrado ya unificar a todos, están todos ya unidos y este próximo domingo van a recurrir a nuestro llamado todos y vamos a estar en esa reunión. ¿Aquí en Salina Cruz, Oaxaca, permanece a la misma disposición de los periodistas? Hemos platicado hoy día con todos los líderes y sectores como las organizaciones que cuentan nuestro partido y por lo consiguiente ya estamos tratando de sacar adelante esto y también se ve la disponibilidad e inclusive también la unidad de nuestros agremiados periodistas aquí en Salina Cruz. ¿Cómo ve a las nuevas generaciones? ¿Qué está haciendo el Partido Revolucionario Institucional para atraer a la juventud? Pues invitándolos a que participen. ¿Con qué? Con proyectos. Y esto es con capacitaciones que nosotros podemos en un momento determinado brindarles por parte de la institución llamada ICADEP para que ellos puedan salir adelante. Esto es formarlos, ¿sí? Y lo digo abiertamente, invitamos a todos los jóvenes para que se acerquen a nuestro partido. Ellos son el futuro del cambio que nosotros queremos, ¿sí? Hay muchos jóvenes talentosos y eso es lo que nosotros queremos, o sea, fortalecer a nuestro partido con jóvenes. Es el momento de ellos, de que se integren a nuestro partido, de que se integren al cambio. ¿Y qué viene para el PRI? Lo que viene es integrar el Consejo Político en los siete municipios de nuestro distrito para efecto de que una vez formado ya el Consejo Político puedan ellos ratificar o en su caso nombrar a los presidentes de los comités directivos municipales del PRI y de ahí en lo siguiente pues calificar quiénes van a ser nuestros precandidatos para contener en el 2018. El proceso electoral se abre a partir del mes de octubre de este año y vamos, nosotros ya seguimos caminando y tenemos ya nosotros lo que es una campaña permanente. Seguimos llevando la voz de nuestro gobernador, que es el maestro Alejandro Mural y vamos a sacar adelante las elecciones que vienen. Lo que nosotros estamos viendo es el cambio, los cambios que está haciendo nuestro gobernador y los proyectos. Él está trabajando muy fuerte y vemos que realmente sí se están consolidando. Los 100 días de gobierno ya lo demostró, hemos ya con él inaugurado obras, obras que se ven relevantes y aquí en Salina Cruz con nuestro presidente municipal, que es Rodolfo León Aragón, invito a los jóvenes a que se acerquen a nuestro partido. Ellos son el futuro de nuestra fortaleza y vamos a salir adelante. Vamos caminando, seguimos caminando y seguimos construyendo. Somos un partido fuerte y lo vamos a demostrar en este 2018. Pues también nos vamos a sacar adelante. Premi instantly las elecciones. Quiddoso Indian hmm. También me ponemos momento en este 2018.